hola amigos como estan? espero que muy bien estamos en una aventura mas acompáñenme estamos en un arroyo muy bonito miren esta super hermoso este arroyo vamos a tomar un poquito de agua porque tengo mucha sed agüita que rica agüita acompáñenme esta super hermoso bien amigos ya aprendimos nuestro aparato recuerden que el bankish no es contra el agua solamente la bobina pare Guvisorz mujas pero mujas mujas きます que pero amigos tengo un tono bien feo aquí tono bajo de 6 y vean no sé si sea una abrazadera o no sé si sea otra cosa ahí está es un anillo es un anillo miren padre nuestro que estás en el cielo son amigos un anillo como que me llegué en la playa pero este es dolor color este cromadito a que eres negro pero también está leyenda del padre nuestro miren qué bonito una cruz ahí aquí chulado compañeros primero activo y y y y y y y Bien, amigo. Bien, amigo. Esto es plata. Es plata, amigos. Esto es platita. Ya chingamos. Esto es plata, amigos. Miren, ahí está la... 9.25, miren. Ahí está que vas a ver. Miren. Está muy pequeño. Es de mujer. Vean. No me queda ni en ese dedo. ¿Ya vieron? Está muy bonito. Continuamos. Amigos, estoy contento porque salió un anillo de plata. Estoy feliz, emocionado. Miren. Entonces, miren. Qué hermosura. Ja, ja. Plata. Plata. Ahí está mi esposa, miren. A ver si alcanzan a ver. Ahí está. Qué hermoso. Qué hermoso río. Continuamos. Continuamos. 20 a 21, amigos. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Miren. Ahí está. Está la moneduki. Es una moneda de... 200 pesos. 175 aniversario de la independencia de México. Ahí está, amigos. Miren. Continuamos. Miren, amigos. Aquí hay... Unos trozos de cera como si fuera de un sirio. Вот. Miren. ¡Veva! Gracias por ver el video. 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 Pues no, no tiene caso. Este, tengo una idea, el anillo que me encontré ahorita hace rato de plata. Es de la escuela, miren. Dice school, no dice ABC, es de algún estudiante, ahí tiene el gorrito, miren. Tiene un gorrito, acá dice ABC. Es de plata y es de mujer, está bien. Una piedra morada muy bonita, se lo voy a dar a mi esposa a ver qué dice, a ver si le gusta. Ahí está. Amor, cierra los ojos. No, 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 no. Mira, con la mano. Ay, qué chido. Es de mujer. Es de mujer. Ah, está muy grande. Ah, está muy grande. Con esa toma nos retiramos amigos. Ya saben, espero que les haya gustado el video. Un video corto. Fue un rato que estuvimos aquí, unas dos horas más o menos. Si ya saben, les gustó, déjenme un like, suscríbanse, compartan, ayúdenme. Me ayudaría muchísimo. Saben que los quiero mucho. Y nos vemos el próximo, la próxima aventura. Saludos para todos mis compañeros detectoristas. Hasta pronto.